Nido, Nesquik, Hershey's, Coca-Cola, Mirinda, Seven Ops, Pepsi, Lace, Snickers Este es un recorrido por un supermercado en Dubai Hola amigos, un día más por la impactante ciudad de Dubai Y estando aquí, caminando por estas calurosas calles, resolveremos una duda que posiblemente muchos de ustedes tenían desde que comenzamos con los videos en esta parte del mundo Al menos yo sé que ya estaba muy ansioso por realizar este video Hoy veremos como es un supermercado en Dubai Con que productos extraños nos encontraremos Con que tanta variedad de alimentos nos toparemos Oh sí, amigos míos, aquel supermercado árabe nos espera Vamos a darle Vamos a estar recorriendo este supermercado de aquí Se llama el Waitrose Se preguntarán, Luisillo, ¿acaso sabes árabe? ¿Cómo pudiste descifrar qué dice aquí? Pues realmente todas las cosas en Dubai están escritas en árabe Y después en inglés Entonces sí, el Waitrose Uy, esto va a estar bueno ¿Listo para esto, Jay? Estoy listo, amigo Estamos ready Y vamos a comenzar con la sección de las frutas y las verduras Aquí les va una observación bien curiosa, bien interesante Realmente en estas tierras no podemos decir que crecen muchas cosas La gran mayoría de las frutas y verduras las tienen que importar Entonces lo que sea que tú desees adquirir te va a decir de dónde las están trayendo Miren por ejemplo, estas toronjas son de Turquía Las limas de Estados Unidos Las naranjas de España Estas otras naranjas son de Egipto Los aguacates vienen de México, por supuesto que sí Los kiwis de Italia Las granadas de la India Las papayas desde Sudáfrica La papaya más pequeña desde Brasil Wow, de todo el mundo se traen cosas Y es como a ver cuál es tu fruta más chida, la que mejor te queda Tráetela pa' acá, brother Aquí la gente lo va a pagar sin importar qué tan caro esté Porque vaya que sí, la fruta, amigos míos, no es nada económica 11 dirhams por un kilo de naranja Eso son como 4 dólares Estas manzanas cuestan 43 dirhams Wow, son como 12 dólares, como 15 dólares por manzanas Esto es muy costoso Dubai es la clara muestra de que no importa qué clima tengas Si tienes los recursos suficientes, puedes tener la vegetación que tú desees Y me encanta como todas las marcas occidentales las puedes ver escritas en árabe Nido, Mesquic, Hershey's, Coca-Cola, Mirinda, Seven Up Miren esto, hasta el número cambia Pepsi, Lays, Snickers y wow Tengo que comentar esto De verdad, todas, todas las mujeres están vestidas de esta manera Me imagino que es la imagen ideal, la imagen que las marcas quieren proyectar Esto sé que les va a interesar muchísimo Hemos llegado a la pequeña, muy pequeña zona de cerveza Y de hecho, solamente podemos encontrar cerveza sin alcohol Miren aquí, 0% de alcohol Non-alcoholic Esto es porque en los Emiratos Árabes, de verdad, es muy, muy difícil Es una misión sumamente complicada encontrar bebidas alcohólicas Al ser un país con muchísimos musulmanes Por supuesto que se intenta mantener el consumo del alcohol al mínimo Si tú vienes aquí como turista, sí puedes beber alcohol Pero tienes que ir a algún bar o algún hotel que lo permita De igual manera, si ya llevas un rato viviendo aquí Puedes sacar una licencia para poder comprarlo en ciertas tiendas En donde podrías encontrarlo Pero es muy, muy costoso En verdad, la cerveza más barata que vas a encontrar No va a bajar de 10 dólares Si quieres un coctel, vas a tener que pagar un mínimo de unos 15 dólares Entonces sí, ¿qué tal? Si quieres comprar una cervecita en el supermercado Amigo mío, tendrá que ser de esta marca O de esta, o de las muy poquitas que hay Y tendrá que ser, por supuesto, sin alcohol Y oh sí, hemos llegado a la sección de cereales Oh, qué deliciosos, qué bellos son Vamos a ver con qué nos encontramos No sé si recuerden que en España vimos que los Choco Crispy Tienen de mascota a este changuito Vaya, no es el elefante Melvin Pues aquí este mismo cereal Que vendría siendo los Choco Crispy en España Se llama Coco Pops Y hay diversas presentaciones Miren, Coco Pops, Chocos El changuito se le están antojando esas hojuelas Coco Pops, Jumbos Que son como unas caquitas acá de conejo El chango las visualiza con deseo Dora que escapa del chango Hey, ¿a dónde vas Dorita? ¿Qué vas a hacer esta noche? Lejos de ti Déjame acosarme Te invito a cenar, ándale Hay drama entre los cereales en Dubai Tienen estos Nesquik Que miren, están rellenos de chocolate Eso se ve muy bien Y chequen, esto está peculiar La mascota del Chocapic Aquí es un koala amarillo ¿En sus países venden Chocapic? Según yo en casi todos lados es un perro la mascota ¿Qué mascota tiene el Chocapic? En sus países, comentenlo aquí abajo Igual si alguna de estas mascotas se les hace inusual Comentenmelo, nos interesa saber Llegamos a la zona de pescados Y chequense, estos empaques están loquísimos Uno podría creer que esto ni siquiera está empaquetado Que estás viendo el pescado así, fresquecito Pero no, si te fijas muy bien Es un empaque tan delgadito, tan pegado al pescado Que no se nota Sí, no, no, porque mis dedos solerían raro Guau, qué extraña, pero qué brillante idea Y guau, de verdad estoy impresionado con la variedad que hay de todo Miren, por ejemplo, todo esto, todo, todo, todo son leches ¿Por qué necesitarías tantas opciones de leche? Ahora, ¿Quieres un yogurcito para el desayuno? De igual manera, brother, tenemos un pasillo de únicamente yogur para ti Lo mismo con los jugos Todo esto es de puros jugos para que escojas Todos estos detallitos me hacen ver más y más que en efecto estamos en un país bien rico Para importar de donde sea, no, no importa, no hay limitantes Igual huevos, ¿Creías tener huevos, hermano? No tienes más huevos que los Emiratos Árabes, brother Six pack, tamaño familiar Huevos vegetarianos Huevos en cartón Huevos de codorniz Huevos dorados Huevos de granja libre Huevos orgánicos Hay huevos de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores Llegamos, oh sí, a la sección de refrescos De sodas, de gaseosas Y chequen aquí De Fanta encontramos unas variantes un tanto peculiares La Fanta de fresa La Fanta cítrica La Fanta de manzana verde Wow De igual manera existe la mirinda de manzana verde Tendremos que llevarnos unas cuantas de estas, eh Para probarlas, ¿No? Se escucha muy rico Si hablamos sobre papas, también hay buena variedad Por ejemplo, miren, están las leyes normales Y luego están las leyes de horno De pimienta negra Mezcla italiana Mezcla libanesa Queso auténtico Con menta De queso francés De tomate Sal y vinagre Chile De Doritos Cool Ranch Queso Sweet chili pepper Pringles ice super picantes Originales Crema y cebolla Paprika Queso 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 Barbacoa Sal y vinagre Chetos Están los clásicos Estos que son como rizos Flaming hot Oigan, pues sí, bastante variedad en temática de papas, eh Sí, puedes darte un buen banquete aquí Llenarte de lo bueno, de lo sabroso En cuestión de dulces Mmm También hay variedades curiosas Miren, por ejemplo, el hecho de que tenemos los Twix Y luego tenemos el Twix de triple chocolate Twix top De Kit Kat también hay combinaciones super cool Está el Kit Kat de coco El Kit Kat Chunky de cookies and cream Kit Kat Chunky con caramelo Kit Kat de galleta Con avellana adentro Vamos a llevarnos uno de cada uno, ¿por qué no? No puede ser, esto está increíble Adentro del supermercado, un mini mercado de puro cerdo De puro puerco Para no musulmanes Super específico Recordemos que estamos en un país musulmán Los musulmanes no comen cerdo Entonces super especifican que es para no musulmanes Y es que sí, wow Esta es como una mini tienda Como un Oxxo Únicamente de cerdo Hot dogs en un envase Salchichas un poco más pequeñas Un poco más grandes Salchichones masivos Wow Que interesante Y de verdad está bien peculiar Que los separan Para que no haya ningún conflicto Y nadie se moleste por ahí Y así amigos míos Es como concluimos nuestra visita A un supermercado En los Emiratos Árabes En la ciudad de Dubai En resumen yo diré que por supuesto Que se nota que es un país Con muchísimo recursos Ustedes lo vieron Tienen una muy amplia variedad De muchísimas cosas Encuentras de todo De todos los países Y por supuesto A precios elevados Pero no creo que les importe Las personas aquí Suelen ganar buen dinero El salario mínimo Es muy elevado En sí El estilo de vida La calidad de vida Que se lleva En una gran parte De esta ciudad Es muy elevada Ustedes que opinan Que les pareció Este supermercado Que productos se les antojaron Amigos míos Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más Una aventura supermercadosa Árabe más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que tiene un poco De todas partes Del mundo Música 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 Amén.